No se sabe de dónde se derivó el factor RH negativo, aunque hay pruebas que sugieren que fue el resultado de una experimentación genética. La mayor concentración de sangre RH negativa se da en los pueblos vascos del norte de España y en el sur de Francia y en los judíos de Europa del Este y Oriente. Se sabe que sólo el 15% de la población humana tiene factor sanguíneo RH negativo. Si bien se sabe que la sangre tipo O y RH negativo es la sangre más pura conocida por la humanidad, no se sabe de dónde se origina el factor negativo, ya que los evolucionistas generalmente teorizan que existe un linaje ininterrumpido de humanos tempranos, precoces, prototipos humanos, hasta los humanos actuales. Entonces, si todos los humanos evolucionaran a partir de esta línea, todos tendrían este mismo factor RH. Obviamente, este no es el caso. Así que debe de haber sucedido algún tipo de intervención genética que dio lugar a grupos sanguíneos RH negativos. El tipo de sangre O es el más común de los grupos sanguíneos. Cuando separamos los tipos O en negativo y positivo, encontramos que el tipo O negativo, sangre de donante universal, representa menos del 7% de la población mundial. La ciencia en este momento está tratando de crear una sangre sintética con factor RH negativo tipo O, pero no tienen éxito. Mientras que la proteína sanguínea positiva se puede clonar, la proteína sanguínea negativa no, lo cual es bastante interesante y podría ser indicativo de un origen fuera de este planeta. Si el factor RH negativo no se deriva de ningún vínculo terrestre conocido, ¿dónde se originó? ¿Cómo surgió? Los científicos a menudo afirman que el factor RH negativo es una mutación de origen desconocido que aparentemente ocurrió hace sólo unos pocos miles de años. Estas personas de sangre negativa se extendieron principalmente por la zona de lo que ahora es España, Inglaterra, Irlanda, Francia y más tarde en América, Canadá y Australia. Los pueblos vascos tienen la mayor concentración conocida de sangre O negativa en la actualidad porque, en su mayor parte, estaban limitados a un área, mientras que los celtas se expandieron por todo el Nuevo Mundo, las Américas. También se ha estudiado el perfil estándar de las personas que tienen el factor RH negativo y éstas cuentan con ciertas características en común que las diferencian del resto de las personas. Algunas de estas características son las siguientes. Tienen visión sensible, temperatura corporal baja, sensibles a la luz del sol y al calor. Poseen vértebras adicionales. Tienen capacidad para manipular aparatos y dispositivos eléctricos sin tener contacto con ellos. Cuentan con una alta energía psíquica. Su coeficiente intelectual es más alto. Su presión arterial es mayor. Suelen tener el cabello rojizo, ojos azules o verdes. No pueden clonarse. El ex agente de operaciones secretas del MI6 y ex Illuminati James Casbolt, en una de sus entrevistas, antes de que fuera arrestado y encerrado por supuestos delitos de extorsión, a su esposa perteneciente a una de las familias Illuminati más adineradas del planeta, dio una serie de detalles sobre la importancia para los controladores de la línea de sangre RH negativo. Oh, well, basically they're looking for blue bloods, children of these blood lives. Basically, I think you've got the reptilians have high degrees of copper in their blood. So, actually, it comes out blue. And it's people with rhesus negative, they have massive amounts of copper in their blood. They process oxygen. They process a lot more oxygen in the blood than the rhesus positive. And rhesus negative is very rare. It's about 4 or 5% of the population. And then the amount of oxygen you can process in the blood, that determines psychic ability. It's like in yoga and tai chi, you're processing the oxygen in the blood that develops psychic abilities. So, basically, these bloodlines are naturally psychic. Again, because we're running a little oxygen in the atmosphere, the atmosphere is much lower in oxygen than it used to be. Right, because they're trying to dampen down everyone's psychic abilities. They bring the new world all to it. And it's people aren't aware of it. The group of children that I was programing with were all descendants of the tribe of Dan. Again, just to explain a little bit about them, they came out of the Middle East at the time, the Exodus. They went up to Greece, where the Spartans mentioned that. And they went up to France and other places in Europe. There were the Merovingian kings there, and other royal bloodlines. From there, they traveled up to Great Britain and Ireland, in America. In Ireland, they were known as the Tuatha di Danam kings there. In America, their symbols are an eagle. And that's their symbol that the American Coat of Arms is a national security agency. If the eagle is a tribe of Dan. Basically, this group, this genetic group, we're all descendants of the tribe of Dan. So many things are mentioned about the origin of the RHA negative factor. With inclinations to a mixture of human blood with the blood of the people who are human beings. This theory indicates that the RHA negative of humans included in the human blood of the human body. For entities desconocidas. In some point in the history of man, the human being, the human being, se cruzó con un tipo de ser diferente originando un ser más evolucionado e inteligente. La visita de seres que bajaron del cielo y se mezclaron con las mujeres humanas aparece registrado en textos de diversas civilizaciones milenarias. Gracias por ver el video.